Ya estamos de vuelta en Mega Noticias Alerta para revisar información del mundo, en este caso una que golpea fuerte a Argentina. Este martes fue detenido el principal sospechoso de la muerte de la adolescente Ludmila Preti de 14 años en Buenos Aires. Un crimen que tiene consternado al país trasandino. Más detalles con Valeria San Pedro de la Alianza Informativa Latinoamericana. Esta madrugada fue detenido un joven de 19 años en el partido de Moreno, acusado del femicidio de Ludmila. Esta chica de 14 años que estaba desaparecida desde la madrugada del domingo. Su cuerpo fue hallado a la medianoche del domingo cuando la policía logró entrar a la casa de Cristian Adrián Jerez, el imputado actualmente por este femicidio. La búsqueda desesperada de la familia que cubrimos a lo largo de estas horas, incluso hablando con el ahora imputado que se puso a disposición primero de la familia, que se presentó a la comisaría para declarar como testigo y bajo una excusa se fue de allí y ya no volvió a su casa. Estuvo prófugo hasta esta madrugada. Luego del hallazgo del cuerpo de Ludmila en la casa en donde fue la reunión de amigos, finalmente la búsqueda dio sus frutos. A partir de un llamado al 911, a este hombre lo encontraron en un matorral en el partido de Moreno y lo trasladaron a sede policial. La comisaría fue el lugar que recogió la protesta durante toda la jornada del lunes en donde los familiares, los amigos reclamaban la inacción policial. Finalmente, este hombre, decíamos, fue detenido. Está acusado por el más grave de los crímenes, que es el homicidio simple agravado por género, es decir, femicidio. En estos momentos se encuentra en la fiscalía declarando, mientras también en estos momentos la familia de Ludmila la despide en el cementerio de La Reja. Un informe de Valeria San Pedro para la Alianza Informativa Latinoamericana.